Y llegó tu mazo Harstor Ruega que no te haga pedazos Harstor Apúrate a pensar Es fuerte Debes vencer A trigo A risora de jugar Buenas, buenas, buenas queridos taberneros Bienvenidos a canal Jason Game Y hoy les traigo un DK Rainbow Y creo que nunca traje un Rainbow O si, no se, hace muchísimo cuando salió el DK tal vez Bueno, esto es una lista bastante meme, divertida Pero contra mazos controleros va muy bien ¿Por qué? Porque se aprovecha del robo, muchacho Ambos jugadores roban dos cartas ¿Y qué? Y vamos a tener más para que hacer robar al rival Como Botín de Molusco Esto una vez activado También roba dos cartas el adversario Si no lo elimina Lo podemos activar dos veces con esto Seguir quemándoles cartas Lo van a ver en la partida Y también tiene el zarpa hueso Consume cinco cadáveres para activar y obtener el esterto De un esbirro aliado Ale a teorio que haya muerto una partida Claramente el único estertor que tenemos es esto Entonces al tener cinco cuerpos Vamos a hacer que esto active otra vez el estertor de este Así que como les dije Contra mazos agro Esto prácticamente tiene que salir muy bien No creo que vea juego No creo que tenga chance Pero contra control y midrange Que es lo que más hay en el meta Bueno, anda bastante bien Que más lleva Bueno, lleva la legendaria Que muchacho no la usé nunca Así que claramente si no la tienen ni la usen Lleva el Primus Comandante para llenar la mesa Con uno tres con provocar Remendrejo Reina lleno de legendaria Silvana Sagueso Comeñomo para sanidad El amiguito maestro Ignis también lleva para poder tener el arma Golpe letal Colmiplaga porque también Contra mazos agresivos Midrange Podemos tener dos dos con provocación Bueno, la cantante para activar Vizir El Príncipe Penegrista Penegrista Porque lo vamos a forjar Para poder tener el arma Y además forjado va a ser Tres de daño Y vamos a tener tres Este Cadáveres que son fundamentales Para poder activar esto Principalmente Cultista Golpe Descongelar Para robar nosotros Esto para hacer robar al rival También Van a ver como le hacemos quemar Carta Encantadora al rival Astalor Esto para cambiar la mano Si nos viene toda pesada Y Recolector Mulligan de esto Bueno, Recolector va bien Astalor también Porque muchas veces viene La mano caripela Esto también para robar Esto contra mazos También Midrange Y esta en manito siempre Muchachos Todo lo demás al macete Vamos a ver las partidas Y aguante los pibes Ajá Turno 5 Esto lo podría dejar Esto forjamos Y esto podemos sacar el arma Al toque Vamos a ver Que onda Mazo Rainbow Creo que nunca traje Un mazo Rainbow Porque no funcionan ¿No? Pero bueno Vamos a ver si Nos podemos divertir Si esperamos que funcione Va a ser difícil Más contra estos mazos Que juegan a ser Top 1 Leyenda Bueno Esto lo que hace Es obtiene 3 cadáveres Y inflige 3 de daño De lo contrario No tenemos 3 cadáveres Si no lo forjamos Él roba mucho Bueno La idea de este mazo Es hacer robar mucho Al rival Pero claro Necesitamos las cartas Para eso Uy Encima juega Parece muy lenta Esta carta Osea Está buena una vez forjada Pero forjarla por 2 Es carísima ¿Qué? No ¿A qué juega este muchacho? ¿Qué fue eso? ¿A qué juega este muchacho? ¿Venenoso? ¿Roba vida? Tu héroe es inmune Venenoso 4 de daño Después de que tu héroe ataca Roba 2 cartas Vamos con este Venenoso Grito de batalla Influye que 4 de daño Ok El tema es que no lo puedo hacer ahora Esto es un 8 Bueno Él lo va a activar Seguro Robo 2 cartas Lo puede activar Dos veces Te podés sacar De acá Otro más de eso Yo tengo este también Para el próximo turno Y está difícil Está difícil Lo que tenemos recursos Tenemos moneda Esto Tenemos esto ¿Qué? Bueno Tengo sin matarlo Sí, creo que voy a hacer esto Él debe tener la de revivir, ¿no? Aunque una ya la descartó, la de revivir Ah, se gasta Bueno, acá tenemos Trigger Twice, pero no tenemos los expertores ¿Voy con esto? No hace falta hacer esto Listo, se quedó sin recursos el amigo Puedo hacer esto, robar una carta, consume dos Bueno, la reina Aguantando los trapos con el Rainbow Esto sirve para hacerle robar a morir con el Lester Tor Bueno, ahí le podemos romper uno No, le rompemos los dos con este Con este le rompemos los dos Yo creo que sí Me voy con el M7 ¿Sientes el toque helado de la muerte en tu corazón? ¡Impresionante! ¡Ah, casi está! Toda la respuesta, cuidado, ¿eh? Cuidado Listo Y esto Y roba mucho Con tramasos control va bien eso Bueno, bastante bien A ver si puedo usar el hechizo de 10 alguna vez Capaz que tiene Sí, tiene que tener logro, ¿no? Acá ya puedo robar dos cards Capaz que meto un code Ah, el turno de cuatro está bien Uh, ambos juegan Che, me parece que este es controlero Entonces puedo Esto como que no me sirve, ¿no? Por ahora lo vamos a dejar Porque si no Si cambio la mano Voy a agarrar los Las cartas caras Y no quiero Uh, este A ver, juega con Sif Amonelor ¿Tenemos sanidad? Tenemos el hechizo de sanidad No, a este no creo que le ganemos, ¿no? Nueve cartas Ahí tenés, sanidad ¿Quién puede desletrear sin hallar? Alce la mano Eh, activa su estertor Uh, esto vendría bien para el amiguito que hace robar Pero de ahí que venga ¿No? Sería genial A este mazo hay que hacerle quemar todo, muchacho Ambos jugadores Perfecto Que lindo sería que venga la 7-7 y le vendemos esto 8 cartas Robo una carta Mmm ¿Cuánto más te resistes? Ambos jugadores Ambos jugadores, perfecto Vamos a hacerle quemar todo 3-6-7-8-9-10 Yo me quemo una también Pero no importa Mi mano está demasiado llena Mi mano está demasiado llena Mi mano está demasiado llena Vamos, papá Eso me dio escalofriado Dale, Javi Ja 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 Ja! ...que bueno aguanté los cosmos Uy, guerrerito guerrerito victoria o muerte la tormenta helada acecha Bueno, silvanita y este, nos robamos un esbirro en turno 6 y después matamos cosas, no está mal. El tema es si encuentra el amiguito en turno 8 o se me va a complicar. Consume 5 cadáveres, carísimo. Pero para eso ponemos cadáveres nosotros. Esto también, contra mazos agresivos, funciona bien para poner taunt y tener cuerpo, ganar cuerpo cuando se mueran. Ambos jugadores roban, uuuh, acá me quemo yo. 3, 6, 7, 8, 9, no, no me quemo. Ignis, 3, 6, 9. Ay, necesitamos la de 7, 7 gente, para empezar a meter estas cosas. Bueno, eso va a estar complicado. Igual tenemos silvanita. ¿Qué meto acá? Ah, bueno che. Qué lástima que nos vino la de Forjar. Forjadicto. Esperamos. Él no. Ah, él... ¿Y qué voy a esperar? A que baje el hechizo de Seike y llena la mesa, pero lo va a bajar cuando tiene que tradear algo. 9 cartas. ¡Ahí está! Uy, este lo está bien. 3, 6, 9. Ahí está, lo tiramos. Si no lo mata, lo hacemos robar. Ah, lo mata, mirá. Bueno. Vamos a quemar un poquito, amigo. Igni, viene ahí. Ya le hicimos quemar un... Uy, este tiene todo dorado el amiguito. Mirá que lindas. Eh, 5. Necesito más, muchachos. Más cuerpos. Necesito más cuerpos, muchachos. Ahí tenemos uno. Tres, seis, tengo nueve. Tres de maná. Tres, seis, nueve. Ok. Listo. Consume 5B para activar y obtener el esterto de un esbirro aliado deletorio que haya muerto en esta partida. Nueve. Nueve cartas. Ah, bueno. Está buscando como un campeón. Y si lo encuentra, gana. Ocho cartas. Ah, bueno. Es un medio escalofríos. Uh, mirá quién vino. Lo jugaremos, muchachos. Lo jugaremos. Invoca. 2, 1, 1. Me acuerdo. Placiendo. Por favor. Ponle alma. Lo consumió. Me falta un maná, gente. Para activarlo 2Ds. Me quiero matar. 3, 6, 9. Que mate al Odin 11 cartas tiene, este no va a ganar Lo encontró, que bronca Che, no lleva rompearma esto, que lástima Pero, vamos a completar el logro Mirá, tengo otro de estos, necesito cadáveres Bien Está bueno el mazo, eh Está bueno, decí que encontró a Odin, si no le ganábamos, muchacho Le ganábamos, si no encontraba, necesito más cuerpos Esto me puedo chorear un algo, algo grosso que ponga Eso Uy, 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 meto esto, no? Pará, ya le quemé las dos, si, si, si Le quemé las dos, este, las dos peleas Le quemé las dos peleas Un máximo de seis cadáveres Tengo dos cadáveres, nada más, muchacho Me voy a morir Me voy a morir Veamos ¿Qué es lo mejor acá? Me la banco con este? A ver, pongo uno Tengo uno Máximo de seis, tengo dos, nada más Con este hago tres Cuatro Tengo un bolsa para puro ejércitos de hueso que basten todo y esto lo usaré alguna vez muchacho no tiene pelea pero tiene filo tormenta ah bueno juega con el fotógrafo este también no lo puedo creer bueno esto nos va a poner cuerpos no no deja un cadáver esto es malísimo gente no deja cadáver podríamos activar esto ojo que la podemos aguantar a ver un muro 3 danielas este roba 3 cartas tiene ah no pero tiene la porquería esa daño a los edad vibro adyacente me gusta pero me como daño 4 de armadura y si no complicadísimo y sacó a finley el chabón o sea si había una chance de ganar con finley creo que no lo lograremos si me gustó bueno voy a perder pero voy a jugar esto uuuh 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 me gano che eso no me deja jugar mi carta muchacho le ¡Gracias!